¡Suscríbete al canal! Y paso a relajarme, a mirarlo Después de verlo como unos 15 minutos Bajo abajo y comienzo a pintar Yo les recomiendo comprarse algún acuario Porque es muy relajante Especialmente para las personas muy interactivas Yo soy interactivo Y pues al ver mi apececito me relajo Y pues para tener un acuario No hay que necesitar mucho Miren mi acuario no es tan grande, ni de un metro nomás Pero como pueden ver Es un semejante pez, un grandote Y pues para tener un acuario Ni te consume la luz Máximo pagas 10 bolivianos al mes de la luz Luego necesitan un calentador Un filtro Y lo esencial, ¿no? Arena Bueno mis amigos Voy a pasar a querer al pez Como pueden ver, miren Se deja querer Este pez es un pez muy bueno Puede durar entre 10 a 15 años de vida Es muy juguetón Miren, vamos a pasarle a dar de comer ¿Va a comer? ¿Va a comer? Lo que les estoy dando ahorita es tubifex deshidratado El tubifex no cuesta tan caro Cuesta aproximadamente unos 5 pesos Una bolsita Y con eso te sobra hasta un mes Como pueden ver este pez tiene una gran comunicación con su dueño O sea, puedes pasarla a querer Él también te puede querer Así que mis amigos Si quieren que suba más videos como este De educación sobre los peces O tutoriales como criar peces Puedes subirlo Ya que yo puedo criar varios peces Flower Sigleros Peces beta Molis Platis Gupis Golfis también Peces espada Hasta en caracoles Gambusias O algo que se llama como los camaroncitos Todo se puede pasar Si quieren que les enseñe Pero para el arte Yo les recomiendo a este pez Que se compren a este pez Ya que es muy sociable Muy cariñoso Pero lo tienen que tener solo ¿Por qué solo? Porque es un pez muy agresivo Contigo no es agresivo Excepto cuando lo compres Tienes que tener cuidado Con sus colmillos Pero una vez Que lo tengas O puedes llegar hasta Avanzar Claro Con cariño Todo se puede Y pues Así Llegarías a tener un gran pez Un gran Familia para ti Aproximadamente 15 años De estar contigo Y lo único que usitas Es un poco de amor Comida Y un filtro Que sea fuerte Un filtro no tan potente Pero un filtro Aproximadamente para este acuario Y así va a estar feliz Y contento Como pueden ver Vamos a pasar Atroximadamente la mano Y el pececito Viene solito ¿Vien? Puedes agarrarlo Puedes abrazarlo Con tu mano Aclarando los acos del acuario Y así mismo atroximadamente la mano Y así mismo atroximadamente la mano Y así mismo atroximadamente la mano Eso fue todo mis amigos por hoy Hasta otro video mis amigos El próximo video va a ser De El arte O sea Voy a pintar un paisajito de amor Que les voy a enseñar Lo subiré el día domingo Que pasa amigo Que pasa amigo ¡Suscríbete al canal!